Toda una polémica se ha generado en Cali tras darse a conocer la resolución que suspende las construcciones que sobrepasan los 12 metros de altura en un radio de 4 kilómetros alrededor de la base aérea Marco Fidel Suárez, pues ante eso el presidente del Consejo, Fernando Tamayo, indicó que lo más preocupante son los permisos que se han otorgado durante este tiempo, donde ya se ha comenzado a hablar de demolición de pisos. Esta es la crónica de una muerte anunciada. Me preocupa todos los permisos que se han otorgado durante este tiempo, porque son derechos adquiridos, donde ciudadanos han invertido un dinero, hay proyectos de construcción que están en este momento desarrollándose y ahora de un momento a otro, se les quita el permiso y quedan en el limbo. Inclusive está hablando de demolición de pisos, hay unas unidades que ya se han vendido en un 70%, la situación es terriblemente grave para las personas que de buena fe, basándose en el POT, basándose en la normatividad aparentemente existente, adquieren o les otorgan los permisos. Si bien esta es la crónica de una muerte anunciada, esta decisión afecta el sector más dinámico de la economía que tiene la ciudad, como son las edificaciones. Tenemos que meter el acelerador a esto porque, de todas maneras, esta decisión frena alrededor de 12 mil, la construcción de 12 mil viviendas en Santiago de Cali y afecta definitivamente por más que la base aérea sea ágil, termina afectando el sector más dinámico de nuestra economía que es el sector de la construcción, que genera recursos y genera empleo. Pensaría yo que el municipio se va a ver abocado a demandas porque, y hay que entrar a analizar, vamos a hacer un debate, entrar a analizar la responsabilidad del municipio en esta situación. Asimismo, el presidente indicó que el desconocimiento de la ley no es la excusa para no darle cumplimiento, donde se prevé una situación compleja que demanda establecer responsabilidades.